Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando viajó Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Ah, ah, oh, na, 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 na Ah, ah, oh, na, 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 na Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz sean mi copas, mi dirección ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Amados, no me avisaron nada Me quedé con los ojos cerrados adorando al Señor Dios le bendiga en esta tarde tan preciosa Le damos la gracia al Señor y a usted Por estar con nosotros en esta tarde tan hermosa El primer día del mes de octubre, amado Es una bendición tremenda Hoy jueves, Dios nos va a bendecir durante este mes El próximo y el próximo y todos los otros días que vienen Solamente tenemos que estar confiados en que el Señor está con nosotros Gracias por estar con nosotros En este subprograma es Tiempo de Levantarte Débora Con su hermana Luisa Gil Bendecimos a la persona que está en su hogar En la televisión, los que están en la web También los bendecimos en esta preciosa tarde En el nombre del Señor Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo Mateo 12, versos 40 y 3 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo halla Entonces dice Volveré a mi casa ¿De dónde sale? Y cuando llega La haya desocupada Barrida Y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el postre El estado del hombre Viene a ser peor Que el primero Así también Acontecerá A esta mala Generación Señor, gracias Gracias por tu palabra que ha sido leída Ellas son vida Y vida en abundancia Maestro de la gloria Te presentamos Este tu programa Es tiempo de levantarte Débora Le pedimos a usted Señor amado Que sea usted que nos dirija Que tu gracia Tu amor Tu misericordia Esté con nosotros Esté con nosotros En esta tarde Como todas las tardes Como todos los días Señor Y que usted bendiga No importa La palabra que se diga La palabra que esté escrita La que tú pienses Que está mal Son preciosas Todas Y me gozo más En esta palabra Me gozo bastante Porque Dice que el espíritu Y el mundo sale O sea que Cuando una persona Está endemoniada Cuando una persona Tiene problema espiritual Que a veces decimos Fulano Tiene problema grande Espiritualmente Está atado O es ladrón O es drogadicta O es brujo O es idólatra No importa Lo que haya en su vida Tiene Sanidad Hay alguien Que puede libertarlo Hay alguien Que puede sanarlo Hay alguien Que puede darle liberación Amados Porque si Dice la vida Que el espíritu Y el mundo sale Del hombre Entonces puede recibir Sanidad No hay imposible Que Dios No haga No hay persona Que esté Llena de demonios Que los demonios Se hayan apoderado De esa persona Que no reciba Liberación Por más cautivo Que esté Puede recibir Liberación Porque la Biblia Habla claro Saliendo El espíritu Y el mundo O sea que Él sale Y se va Pero muchas veces Permitimos que el espíritu Y el mundo Salga Pero dejamos Una puerta abierta Para que entre ¿Cuándo se ve El espíritu y el mundo? Cuando una persona Viene a Cristo Inmediatamente Una persona Se arrepiente Acepta a Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador personal Amado Hay liberación Solamente Tiene que pedir Señor Yo quiero ser libre El espíritu y el mundo Tiene que salir De esa persona Inmediatamente En el nombre De Jesús Sale Y se va Y la persona Recibe liberación Amado Pero cuando la persona Se descuida Hay un descuido En su vida espiritual Inmediatamente Los demonios vuelven Porque dice La Biblia Claro Donde leímos Ahora Que el espíritu y el mundo Sale Y se va A lugares secos Buscando A donde morar Se va A un lugar seco Se va Buscando Una casa A donde vivir Porque eso Es lo que hacen Los espíritus Los espíritus Son un viento Que buscan Un cuerpo A donde morar Y si no encuentran Donde morar Amado Ellos van buscando Y buscando Y buscando Cuando no encuentran Donde vivir Vuelven a la casa Donde ellos vivían antes A ver como está la casa Si encuentran La casa Desocupada No le queda Más que irse Pero si le encuentran Barrida Y limpiecita Y desocupada Ellos van a volver El día que van a buscar El siguiente Peor es que Él Y vuelve a habitar Esa casa Santo es el Señor ¿Cuándo es que vuelve? Cuando una persona Siente que lo que hacía antes Le dé ese deseo De volver a hacerlo Cuando tú te conviertes En Jesucristo Ya tú no bebes Ya no bailas Ya no fumas Ya no usas droga Ya no bailas Bachata Ya no bailas Salsa Ya no haces brujería No eres Idólatra ¿Ah? Y hay un momento En tu vida Siendo cristiano Que llegue ese deseo ¡Wow! Yo hacía esto Yo hacía lo otro Yo caminaba en esto Y ya yo no lo hago Y tengo un deseo De volver a hacerlo El espíritu inmundo Que había salido De tu vida Volvió Y le da una vuelta A tu casa Le da una vuelta A ver cómo tú estás Santo es el Señor Te llegó ese deseo Hacia tu vida Es porque Él vino Él está dando vuelta A tu casa Y si tú cedes A la tentación Al deseo De lo que tú dejaste Ayer A hacerlo Él dice Oye Pero la casa está limpia La casa está barrida Yo voy a buscar Siete más Para que vengan A vivir a esa casa Pero cuando llegan Esos deseos A tu vida Amado Y sientes la presencia De Dios en tu vida El Espíritu Santo En tu vida No está descuidado Tú dices No Pero yo no vuelvo Nunca más Porque tengo a Cristo En mi vida El espíritu inmundo Tiene que irse Porque encontró Tu casa Habitada Barrida Y arreglada Ahí dentro de tu casa Dentro de tu vida Está morando El Espíritu Santo Muchas veces decimos Pero fulano se convirtió Y ahora es peor Está peor Que cuando No era cristiano antes Es que esa persona Se descuidó Y los espíritus Volvieron A habitar En esa casa Por tanto En esta tarde Yo te exhorto En esta tarde Tan preciosa Que tengas Mucho cuidado Tienes que estar Prevenido Cuando sientes Un deseo Como Te sientes conmigo Descaído Medio frío Medio lento Levántate Dice Voy a meterme con Dios Un día Voy a ayunar Tengo dos días Que no ayuno Tengo una semana Que no ayuno Yo voy a ayunar Necesito la presencia Del Señor En mi vida Sin la presencia Que no puedo vivir Cuando tú estás Ayuno de Dios Hay presencia Entonces El diablo Tienes que huir El diablo Tiene que apartarse De tu vida ¿Por qué? Porque ahí está Habitando El Cristo De la gloria Por tanto En esta tarde Dándole apertura A este programa En esta tarde Yo te exhorto Que tenga deseo Siempre De que el Espíritu Santo Esté llenando tu vida Para que no haya Un descuido espiritual Para que el enemigo No venga a tomar Terreno en tu vida Sino que tú te mantengas Siempre Como una columna Así Erguida Todo el tiempo Que el enemigo No te pueda tocar Con estas bellas palabras En esta tarde Te digo Que eres bienvenido Este es tu programa Es tiempo De levantarte Débora Nos vamos A una pausa Y en vez Regresamos Con unos cuantos videos Que tenemos por ahí De actividad que tuvimos En nuestra congregación Como Andrés Reyes Tuvimos Una campaña De dos días De amigos Descarriados Tomamos un videito Y lo vamos a pasar Por aquí En esta tarde Tenemos unas cuantas cosas Para ti En este día de hoy En el nombre del Señor Así que Dios te bendiga Y nos vamos A una pausa Y en breve Regresamos Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar No separarme Ni un instante De tu lado En cada paso Que yo doy Quiero seguir ¿Quieres dejar atrás La crisis Y mejorar tu situación Económica? Más de 21 mil pesos Por vez Para ti Tu mejor oportunidad Solo en Multimercado Poderoso El Supermercado Del Pueblo General Cabral Número 4 Al lado del Banco De Reservas En el centro En el centro de la ciudad Teléfonos 809-529-8827 Y 849-352-3199 Abierto de lunes a sábados De 7 de la mañana A 10 de la noche Y los domingos Y días feriados Hasta las 2 de la tarde Multimercado Poderoso El Supermercado del Pueblo Donde al comprar Recibes más Dos empresas Y una sola razón Ayudar a San Pedro RIC Comercial La tienda del pueblo Donde encontrarás todo Para mueblar tu hogar Estamos en la José Eugenio Kunjar Número 20 Con el teléfono 809-526-7676 Y si andas a pie Cabrera Javier S.R.L. Autoimport Contamos con una flotilla De vehículos Número 1 Visítanos En la Francisco Alberto Camaño Número 20 Con el teléfono 809-431-9401 Dos empresas Una sola razón Colaborar con San Pedro Perretería Los tres hermanos Contamos con todo tipo De materiales Para la construcción Arena Bloque Cemento Sink En nuestra área de plomería Contamos con todo tipo De tubos PVC Tenemos de todo Para tu hogar Ah Y en nuestra área De pinturas Somos los más completos Ferretería Los tres hermanos Estamos ubicados En la carretera Santa Fe Frente a la bomba eco Con los teléfonos 809-246-9671 Visítanos Y saldrás Complacido Estás buscando Estás buscando Estar bella Y elegante Centro de pelo Todo se lo debo A Dios Allí encontrarás Pelo hindú 100% natural Accesorios Ropas Tichel Pantalones Y muchas cosas más Estamos ubicados En la Loma del Cochero Calle Barahona Número 30 Teléfono 829-994-9459 Y 809-529-4591 Somos belleza Y elegancia Escucha En el Mercadito De Barrio Lindo Está Frutera La Perla Allí encontrarás Frutas Vegetales Vibes Todo lo que necesitas Para la canasta familiar A buen precio Fresquecito Del campo A tu mesa Calle Las Cañitas Número de teléfono 809-339-5471 Frutera La Perla Garantía Para montarte en un motor O una pasola Ya no tienes que ir a China Ni a Japón Porque Kervin Motors Te monta en la marca Y modelo que buscas Suzuki Longsin Tomoto Pacha Jinjet Honda Y Yamaha También pasolas PGO Y plantas eléctricas Kervin Motors Ven Y eliges la marca Que tú deseas Con el inicial que tengas Kervin Kervin Motors Tu garantía Para montarte bien Luis Amia Mateo Número 108 Teléfono 809-529-1010 En San Pedro de Macorís Tu garantía Para montarte bien La magia Y el poder Kervin Kervin Motors Ay hombre En San Pedro de Macorís En San Pedro de Macorís Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy Gloria al Señor Bendecimos al Señor Y le bendecimos a usted Por estar con nosotros En esta preciosa tarde Que no se ha movido de ahí Le agradecemos su presencia Su sintonía Por estar con nosotros Amado Esta tarde Yo quería comentar algo Que aconteció En la marcha de la Biblia El martes no dije nada Sobre eso Pero hoy si quiero comentar algo Sobre lo de la marcha De la Biblia Y la política Yo no le voy a negar a usted Amado Porque yo Me fui en la marcha Desde el Gastón Hasta el Malecón A pie Me fui adorando A mi Señor Y danzando en mi Señor Amado Porque en la marcha De la Biblia Yo voy a adorar Yo no sé Me vivo mi agua Amado y camino Porque es algo Como que vivo Dentro de Vive como dentro De mi corazón Me gusta Todo lo que le dio Me gusta Pero aconteció algo Que había En unas cuantas carrozas De las ociadoras De los políticos Había una del PLD Había una del partido Reformista Solamente de la decididora Que estaban Dos ociadoras Y también andaba Un político ahí Que estaba tirando paletas Y tirando dulcitos Yo no le voy a negar a usted Amado Que Los políticos Tal vez Porque no sé Hayan patrocinado algo Para la marcha de la Biblia Puede ser que yo lo hayan hecho Pero En la marcha De la Biblia Amados No se le puede impedir A nadie Que vaya a la marcha Como El presidente De la confraternidad Le dice A un brujo No vaya a la marcha Como el presidente De la confraternidad Le dice A un ídolo Atrás Que no vaya a la marcha A un bachatero A un salsero Que no vaya a la marcha No se puede Amados Las joseadoras Estaban en la marcha En verdad Ellos fueron a la marcha Como le dicen a un político Mire no vaya a la marcha No tiene derecho De entrar a la marcha No se puede hacer eso Porque al contrario Se invita a las personas Para que vayan a la marcha Ellos fueron a la marcha Ustedes y yo sabemos Lo que ellos están buscando Ellos están buscando Los votos evangélicos Están buscando amados Están en eso Buscando los votos evangélicos Pero no se les puede decir A ellos que no vayan a la marcha Se iba a quedar Una marcha política De que la marcha Era política No Esa era la marcha De la Biblia Y los políticos Estaban ahí Los políticos fueron Ellos llevaron Su joseadora Ellos estaban Pongiendo música cristiana ¿Quién le puede decir A ellos que no? Que no lo haga ¿Quién sabe Si en un momento dado Dios puede tocar El corazón De ese hombre político O del chofer del político Y se arrepienta A Jesucristo Y dice eso ¿Ah? Porque no es Un cristiano ser político No No es pecado ser político ¿Sabe cuál es el pecado? El pecado Es la corrupción Y lo malo Que hace el hombre Eso es el pecado Que el hombre Para llegar Comete muchas cosas Mucha falta Contra el Señor Pero yo estoy segura Que el presidente De la confraternidad Ni el que estaba Dirigiendo la marcha Podía decirle a ellos No vayan a la marcha ¿Cómo se le dice eso A una persona? Se ha hablado mucho Sobre eso Se ha criticado mucho Yo no soy política Luis Agil no es política Yo soy cristiana Yo le sirvo a Jesucristo Amado Pero hay cosas que pasan Que se salen De las manos De la persona Y yo no voy a decir Que sea una de ellas Puede ser que sea una de ellas Que llega patrocinado No sé Pero no se le puede decir A ellos Que no vaya A la marcha De la Biblia No se le puede decir A un brujo Que no vaya Ni a un alcohólico Ni a un tecato Que no vaya Porque el Señor Puede salvar sus almas En un momento Si ellos dejan Que el Espíritu Santo Entre a su vida Santo es el Señor Bueno Por otra parte En esta tarde Tenemos por aquí Los videos que tomamos En la actividad Que tuvimos Tuvimos una actividad En nuestra congregación Una campaña De dos días De amigos y descarriados En Villa Progreso 2 Y tomamos un videito Anoche Y antes de noche Tomamos un videito Y vamos a pasar larguito Ahí un pedacito Que estaba predicando Evangelista Manuel Reyes En aquel lugar Señor director Es una noche de victoria Para el levantante Llegó tu hora Y él Llegó tu hora Faltada de Dios Esa es tu noche Sacúdete Aleluya 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 Gloria a Dios Bendito No hay plata de miedo Para ti Cuando tenemos a Jesús Amén Gloria a Dios A ti no te hace falta Ni plata ni oro Porque si sigue con la plata Y el oro Sigue con el cojo Tú necesitas a Jesús No sigas siendo un méndigo Tú necesitas a Jesús Y la Biblia dice que Agarran el cojo Y se levantó Y los tobillos Se eran delizados Y de un santo Entraron con el cojo En el templo Y ayer Cosa llamaba a Dios Y todos los moradores En ese lugar Se quedaron atóditos Y asombrados Y dijeron Oh Pero ese no era el cojo Ese no era el méndigo Y esa no era la mujer Que siempre estaba Caminada Y ese no era el alcohólico Y ese no era el pecado Y ese no era el hechicero Y ese no era el brujito Y ese no era la brujita ¿Y qué pasó? Se le metió Cristo perfecto ¡Qué pasa, campeón! Llegó tu hora En el nombre de Jesús Ponte de pie En el nombre de Jesús Ábreme un camino por ahí Llegó tu hora ¡Gracias! 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 semana, nuestro ministerio, el ministerio es tiempo de levantarte Débora, estamos trabajando en el Señor amado, a ese no ha llamado el Señor para trabajar, no para detenernos y predicar solamente, sentarnos aquí, predicar las palabras, no, para darle un púlpito a predicar, no, no, eso no es el llamado, el llamado es el trabajar para que la gente se arrepienta, el trabajar y bendecir a otro que necesite ser bendecido por Dios amado, material y espiritualmente, tenemos un Dios bueno amado que nos llamo porque Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, gloria al Señor, también amado tenemos por ahí, tenemos un videito de cómo sanar el hongo de la piel, nos podemos, yo me empecé a buscar amado sobre el hongo de la cabeza porque hay muchas personas, muchos niños en los barrios con hongo en la cabeza y la gente le untan higüero, que la gente le untan muchísimas cosas para matarle los hongos en la cabeza a los niños, pero no encontré amado algo para usted natural, pero encontré algo como palongo en la piel, que a veces tenemos como un empeine, la gente tiene un empeine en la piel y se untan tantas cosas, y encontré algo, algo, un poquito, algo pequeñito amado para usted en esta tarde, Señor Director. Hola, el día de hoy les voy a hablar de los hongos, a mí de vez en cuando me salen en diferentes partes del cuerpo y leí que los más propensos son los niños, los ancianos, las personas cuyo sistema inmunológico es bajo, las mujeres en estado de embarazo, personas que sufren de asma y problemas respiratorios, de sinusitis crónica, dolor de garganta y congestión nasal, y efectivamente yo sufro de asma desde que tengo año y medio y además tengo renitis y sinusitis, entonces por eso es que digo yo que de vez en cuando me salen hongos, no es todo el tiempo, pero si me ha sucedido ya varias veces, siempre utilizo una crema, pero esta vez no me funcionó, así que decidí buscar un remedio natural y enseñarles a ustedes como lo hice y verme la experiencia, los ingredientes son tan sencillos como bicarbonato de sodio y agua, nada más, lo que necesitamos es un poquitico de bicarbonato de sodio, lo ponemos en un tarro y lo vamos a mezclar con unas gotas de agua, no mucha agua, la idea es que se forme una pasta como la que se está mostrando en este momento en la imagen para poner sobre el sitio donde nos salió el hongo, yo lo puse en mi mano derecha que es donde lo tengo, pero lo puse en más partes por si de casualidad se me ha esparcido y yo no me di cuenta, me ardió un poquito pero nada del otro mundo, lo dejé por 10 minutos y después lo retiré con abundante agua y jabón, después de retirarlo me siguió ardiendo, me quedó rojo donde está el hongo, pero la verdad esto duró como 3 o 4 minutos no más y dejó de picarme, que es algo maravilloso porque si no me pica, yo no me lo esparzo por otras partes de mi cuerpo, este remedio se debe usar varias veces hasta que el hongo se vaya, bueno a mí por lo menos el remedio si me gustó porque me quito. Santo es el Señor, que sencillo amado, muy sencillo, un poquito de bicarbonato y un poquito de agua y ponerlo en el lugar donde está el hongo, usted puede hacerlo en su casa y probar a ver qué pasa, a ver qué pasa con usted o con el niño que tiene el hongo en el cuerpo, que he visto muchos niños con hongo, con algo cascaroso en la piel amado, y que van a dermatología y que buscan, se compran medicamentos caros, el hongo continúa ahí, yo sé que hay medicamentos caseros que pueden hacer el trabajo, así que pruebe el bicarbonato de sodio a ver qué va a pasar en su cuerpecito o en el cuerpo del niño, santo es el Señor. Yo quiero invitarte en esta tarde a uniformes de charles, en el barrio Los Cajones, frente a la Universidad Central del Este, está uniforme de charles, allí tú podrás mandar a hacer el uniforme que usted quiera, la que usted prefiera, uniforme para enfermeras, para la escuela, para el béisbol, para la empresa, para el banco, el uniforme que usted necesite, amado, y la gorra, también puede mandar a hacer el uniforme de charles. Aquí se trabaja a buen precio, amado, económico, acérquese allí, uniforme de charles, el número de teléfono 829-907-6714, uniforme de charles. No somos los primeros, pero sí somos los mejores, en calidad y servicio, uniforme de charles, acérquese allí, amado, y usted verá que va a salir con un uniforme precioso. Yo se lo aconsejo y se lo aseguro, santo es el Señor. Pues ya es tiempo de irnos a una pausa y en breve regresamos con más del programa Es Tiempo de Levantarte Débora. ¡Gracias! 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 que yo sé que tú estás ahí con nosotros y a todas las personas que quisieran llamar y que no pueden llamar, también le bendecimos muchas veces dicen yo llamo y llamo y llamo y no cogen el teléfono pero yo le bendigo en esta tarde y bendigo también a Kenia y a sus hijos a Abnel y a su otro muchachito se me ve el nombre, Santo es el Señor te bendigo en esta tarde de una manera muy especial amados nos vamos con una alabanza de Ingrid y de Osario soy amante de tu presencia es un poquito largo tiene ocho minutos y que lo vamos a reducir pero me gusta esa alabanza porque la presencia del Señor es lo que nos llena y lo que nos invade y lo que nos ayuda a seguir hacia adelante esa gloriosa y preciosa presencia del Señor y yo soy amante de ella, yo sé que también señor director, soy amante de tu presencia oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte soy amante de tu presencia soy amante de tu presencia santo, se nos daño el video amados santo es el Señor, es tremendo y yo que estaba esperando esa alabanza y me estaba gozando aquí con ella un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte amados ¿saben? hubo un hombre eso está en el libro de Éxodo Éxodo 32 ¿sí? Éxodo no, Éxodo 33 verso 15 dice y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí amados y tanta habemos tantas personas en esta tierra como que no le tienen amor al Señor no le tienen amor a la palabra del Señor no le tienen amor al ser supremo el amor del hombre se ha apagado cada vez que salgo de mi casa amados oro al Señor digo Señor dirige mi paso dirige mi vida dirige mi corazón sé tú el que conduzca este motor que tu presencia camine conmigo yo recuerdo que el martes el miércoles sí ayer fue ayer martes creo que fue martes que yo vine a traer a mi esposo allí que se iba a trabajar para la romana amados y no había luz en el semáforo que está allí por el gastón y pasemos y pasamos venía un carro yo me entré junto con el carro y me voy a cubrir con el carro y me entré con el carro y veníamos ahí detrás de nosotros venía un camión un volteo de lo grande y venía ahí atrás de nosotros amados mire amados y ese camión no nos mató porque estaba la presencia la gracia del Señor estaba y está con nosotros esa gente que venía en el carro yo creo que esa gente estaba mal amados sí porque lo que hizo ese camión fue algo terrible por lo menos pienso que él iba a matar a la gente del camión y está bien el video ellos iban a matar a la gente del camión y también del carro iban a matar a la gente del carro y también iban a matar a nosotros siempre venía en esa avenida como que no tenía ni madre ni padre ni familia ni nadie nos cubrió el amor la gracia y la presencia del Señor amados que tenemos que caminar bajo la presencia de Dios amados no queramos vivir como que Dios no existe como que Dios no está ahí como que nosotros somos soberanos como que somos dueños y señores de nuestra vida que somos dueños y señores del mundo no no es así hay un malo que está caminando ahí afuera hay un malo que quiere destruir su vida hay un malo que quiere destruir su familia lo quiere destruir a usted y a usted que no es cristiano que lo quiere matar más rápido porque él sabe que si él lo mata a usted su alma se va a ir con él se va a llevar su alma al cristiano se muerde pasan cosas pero él sabe que esa alma la ha perdido porque se va con el Señor no importa como muere el cristiano no importa como muere el cristiano si está preparado amado esa alma se va a ir con Cristo esa carne vieja que se pierda pero el alma donde va se va a ir con el Señor pero si usted no está preparado amado caminando en esta calle en este mundo en esta tierra donde el amor se ha enfriado que va a pasar con usted que va a pasar con su alma que va a pasar con su vida lamentablemente donde el hombre ahora mismo es indolente porque la gente va a tener que compensar yo tengo un buen seguro en 24 horas yo salgo eso es tremendo amados que el hombre es indolente que no le importa agarrar un cuchillo y matar a su hermano a sangre fría o darle un tiro a una persona a sangre fría mi alma la palabra del Señor tenemos que procurar caminar bajo la gracia del Señor tenemos que procurar que la presencia del Señor esté a nuestro lado Moisés se preocupó por eso porque él sabía que él estaba entrando a un territorio como dicen la gente aquí ahora mismo un territorio apache había salido de Egipto y estaba caminando por el desierto amados donde había cien pies habían serpiente al acrán amados él estaba preocupado por lo que pudiera pasar en su vida y con lo que estaban con él con su familia con ese pueblo numeroso que el Señor había puesto en sus manos un pastor porque era un pastor de mucha novedumbre yo no sé como un pastor amado en este tiempo no le importe que va a pasar con sus ovejas cuando Cristo venga o cuando uno de sus miembros se vaya de esta tierra me da mucha pena amados aleluya de como a muchos amados yo le hablo claro a usted muchos son los llamados y pocos los escogidos muchas veces me dicen a mí que yo no debo hablar así por la televisión pero que hay cosas que tenemos que hablar y decirle hay pastores que le están preocupando más por la lana que por la oveja se están preocupando más por venir mucha gente en la iglesia que entren todo y que vengan como quieran pero que entren y que llenen la casa de que la casa de Dios le adoren y alaben que se van para el cielo aunque usted haga esto se va para el cielo aunque usted camine mal se va para el cielo aunque usted desobedezca al Señor se va para el cielo como quiera usted se va para el cielo pero para cual cielo usted se va a ir sin presencia para cual es el cielo que usted se va para el cielo raso de su casa para el cielo de la boca como un anuncio que había dicho que no todos los guandules van al cielo hay un anuncio así amados que va a pasar con las ovejas que usted está dirigiendo que usted está cuidando que tiene un compromiso con esa oveja solamente que digan que usted tiene mucha gente y que es grande y que tiene mucho público ¿eh? ¿qué va a acontecer con esas ovejas que usted tiene ahí? Moisés se preocupó mucho por esas ovejas le dijo al Señor si tu presencia no va conmigo no me saque de aquí es que tu presencia vaya conmigo y para estar en la presencia de Dios en un pueblo amado usted tiene que estar muy santificado tiene que guardarse bien para Dios porque él estaba preocupado por esa presencia amados tenemos que ser amantes de la presencia de Dios amantes de que la presencia de Dios esté con nosotros y el Señor le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso el video está ya está bueno vamos a poner una partecita del video y vamos a continuar hablando de la presencia del Señor en un ratito soy el director Líndice Osario soy amante de la presencia oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte oh sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte soy amante de tu presencia 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 Oh, sacrificio quiero dar, y mi vida dedica para orarte Oh, sacrificio quiero dar, y mi vida dedica para orarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás a la dorada Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás a la dorada Somos amantes de tu presencia Gloria a Dios, somos amantes de tu presencia Que tengamos hambre, amados, como dice Ingrid Osario Hambre de la presencia del Señor Que es lo que nos hace falta a nosotros Tener hambre de la presencia Cuando la gente, cuando el hombre, cuando la mujer tiene hambre De la presencia del Señor Quiere apartarse, quiere guardarse Quiere mantenerse apartado Para que la presencia y la gloria de Dios Esté con él siempre, esté ahí a su lado Porque es que se preocupa Hay una preocupación en su vida En su interior, de que la gloria, la gracia Y la presencia de Dios esté con él En todo momento, esté en su casa Esté en su familia, esté en cada paso que da Mi alma alaba la gloria de Dios Moisés estaba preocupado por eso David estaba preocupado por eso Por el arca Yo quiero que el arca esté aquí donde yo estoy Que la presencia de Dios esté conmigo Este hombre fue a buscar el arca David fue a buscar el arca A donde estaba en la casa Dios ve, Edón Aleluya Eh, alabanza Y llevó el arca al pueblo Porque que un pueblo sin presencia No va para ninguna parte, amado Un pueblo sin la gracia y la presencia de Dios No va a ningún lugar Yo le voy a decir algo a usted Yo estoy cansada Mire, yo voy a los cultos a veces Y me quedo así, tranquila, adorando Me gozo A veces cuando me toca el Espíritu Santo danso Me gozo en el Señor Pero estoy cansada de mucha habladuría Muchas veces Que hablamos muchas cosas Y hablamos, y hablamos, y hablamos Y decimos cosas, amado Porque lo sentimos nosotros No porque nos impide el Espíritu Santo Y hace falta presencia En el pueblo Hace falta presencia En nuestras vidas Hello Hello Se fue Nos hace falta la presencia Del Señor, amados Tenemos que tener deseo De que la presencia De que la gracia de Dios Esté abundando Donde nosotros estemos Hambre De la presencia El Señor le dio a Moisés Mi presencia irá contigo Y yo te voy a dar descanso Cuando hay presencia Hay descanso Aunque estemos en el problema Más grande En la prueba más grande Que usted esté pasando La dificultad más grande Que usted esté pasando Usted siente esa paz Usted siente ese gozo En su vida Porque es que hay presencia El Señor se lo prometió A Moisés Mi presencia Irá contigo Y yo te voy a dar descanso Yo te voy a dar paz No como la del mundo Que el mundo De una paz efímera Que pasa Pero en el Señor De una paz Que permanece Aunque tenga turbulencia Más grande Que haya Aleluya Como diciendo Los discípulos Al Señor Cuando estaban en la barca Que estaban en la tempestad Tan grande Señor No tienes cuidado Que perecemos Aleluya Mire amado El Señor le mandó Al mar Que se aquieta Al viento Que se detuvieran Aquietate Porque cuando hay presencia Cuando el Señor está ahí Hay quietud Hay paz Vamos a procurar Amado De que la presencia De nuestra vida Que esté en nuestra casa Que esté en nuestro hogar Aleluya Que haya quietud Ay papá lindo Que haya quietud En el pueblo Que cuando hay Hay quietud En el pueblo Hay santidad En el pueblo Está la presencia Tenemos que matarnos Muchos Hacer muchas cosas Se deja sentir La presencia de Dios En el medio De la casa de Dios Porque es que está la presencia Que la presencia Vaya con nosotros Él nos va a dar descanso Él nos va a dar la paz Y el gozo Que necesitamos Aleluya La sanidad Que necesitamos Alabás Es Amaya Alabás Oh Ay gracias Espíritu Santo Alabás Oh gracias Señor Espíritu Santo Alabás Oh gracias Espíritu Santo Amado Que Dios le bendiga Y estaremos aquí El próximo martes Con usted Alabás Amás Ay alabás Ay alabás Ay alabás Te liga Gracias Espíritu Santo Gracias Uy santo Alabás Gracias 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 Oh Oira 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 Oira